Muchísimas gracias por el espacio, es necesario levantar la voz en este momento y tener cobertura, es realmente algo que tenemos que agradecer. En relación a la toma ilegal de la Casa de los Derechos Humanos, que es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia, presidida por la señora Amparo Carvajal, ya hemos presentado dos denuncias ante el Ministerio Público, pero en vista de la retardación de justicia y al no tener de forma pronta y oportuna respuesta, también estamos presentando una acción de amparo constitucional, porque debemos entender que en Bolivia hay una justicia, y que si uno considera que un derecho está siendo vulnerado, tiene que acudir a la justicia y no puede actuar a título personal, como lo está haciendo el señor Edgar Salazar, como lo está haciendo el señor Remberto Cruz, a través de la violencia y estos grupos de choque, realmente afectando a una persona adulta mayor como es la señora Amparo Carvajal, quien ha dedicado más de 40 años de su vida a la labor y al servicio de los derechos humanos en Bolivia. Esperemos que sea lo más pronto posible, la vamos a ingresar el día de hoy, vamos a observar si es que nos dan algún tipo de observación, o si ingresa directamente y nos señalan día y hora de audiencia, pero tenemos toda la documentación que respalda que la señora Amparo Carvajal es la legítima presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y que por lo tanto las acciones que hubiese realizado el señor Edgar Salazar y Remberto Cruz son realmente tipificables, delincuenciales, y obviamente dan un ejemplo a la sociedad que daña, daña bastante el que la policía observe estos hechos delincuenciales y no actúe, y obviamente nos sentimos desprotegidos. La primera denuncia en contra de Edgar Salazar por las amenazas vertidas en el año 2022 ha sido admitida, se encuentra dentro del Ministerio Público, y la denuncia interpuesta el día viernes, el día del hecho, está en este momento con el fiscal analista, que es la doctora Salomé Ramos, si no estoy equivocada, y estamos a la espera de una respuesta.